Tal vez parezca ser un lugar inesperado para encontrar el apadrinamiento de niños. No está lleno de pobreza. No está plagado por enfermedades. Tampoco está hundido en condiciones insalubres como otros lugares donde trabaja Children International. De hecho, Little Rock, Arkansas, es un buen lugar para vivir y es altamente respetada por sus mejoras comunitarias y su progreso cívico. Entonces, ¿por qué establecer ahí una agencia de apadrinamiento? La respuesta es, por su historia. Más de 50 años han pasado desde la histórica integración racial de la escuela secundaria Central High School en Little Rock. Sin embargo, muchos niños de edad escolar en Little Rock aún enfrentan barreras a la educación. Una falta de financiación para las escuelas públicas ha reducido drásticamente el número de programas y servicios académicos a la disposición de los niños de las áreas urbanas. Por consecuencia, es cada vez más improbable que los niños de bajos recursos económicos reciban orientación vital en la escuela. Eso motivó a Children International y nuestro socio, la Universidad de Arkansas en Little Rock, a extender el apadrinamiento directamente a través de las escuelas públicas. El apadrinamiento en Little Rock ha hecho una diferencia increíble para los niños con quienes trabajamos en las escuelas públicas. Conecta a los niños con un adulto bondadoso que estos niños saben que se interesa de su futuro. Y además de eso, proporciona una maravillosa base financiera para brindar beneficios que los niños necesitan. Pero la otra parte es que proporciona programas, programas educacionales. Y la educación realmente es la respuesta para estos niños. Si queremos invertir en sus futuros, el área de la educación es lo más importante. Comenzando con nuestro programa para después de clases, el club de niños, niños y niños están experimentando una transformación en la escuela. Según un estudio hecho por YMCA, unos 14.3 millones de niños en los Estados Unidos se cuidan solos después de la escuela, lo que explica por qué los jóvenes no supervisados tienen una probabilidad tres veces más alta que la de sus compañeros supervisados de usar drogas. En el club de niños, los niños desde el kinder hasta el quinto grado reciben instrucción en lectura y matemática de maestros certificados y luego realizan actividades como ajedrez, arte, redacción, música coral tipo gospel y capacitación en informática. Uno de los resultados más positivos del club de niños ha sido un aumento de 19% de las notas de lectura y matemática entre los participantes. Las mejores en las notas también se deben a un programa innovador llamado Jugando Boliches por la Matemática y la Ciencia, coordinado por Keith Harris, especialista en enseñanza. Jugando Boliche por la Matemática y Ciencia está diseñado para los niños de cuarto grado. Fomenta un interés en esas materias por medio de actividades divertidas y cooperativas que enseñan habilidades sencillas de resolución de problemas. Para mí, la recompensa es ver la magia y el aprendizaje que se llevan a cabo en el transcurso del año al trabajar con esos niños del cuarto grado. Hay tantas oportunidades para ellos. Simplemente es asunto de ponerlos en contacto con esas oportunidades. Y el apadrinamiento está haciendo precisamente eso, al ofrecer una multitud de oportunidades mientras los jóvenes crecen y progresan en sus estudios. Desde el examen ACT y los cursos preparatorios para la universidad hasta talleres sobre liderazgo y profesiones, los jóvenes apadrinados están volviendo a escribir el pasado para tener un futuro más prometedor. Y quién sabe, tal vez algún día uno de estos niños o niñas pueda ser líder de su país. Simplemente se necesita tiempo y el apoyo de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!